¿Bien? Un instante. Bueno, Baruj Hashem estamos, hoy es 7 del mes de Kislev, la Jhon. Estamos reunidos para estudiar el Doha de Parashat Tordot. Tenemos aún una Parashat de atraso, que ya la vamos a compensar en algún momento. El Parashat Tordot la leímos en el último Shabbat en el Vieta Knesset. Y vamos a... por favor, confirmenme por aquí si me están oyendo bien. Y vamos entonces a intentar concentrarnos en el inicio de nuestra Parashat, en el inicio de nuestro Doha, que tiene cosas muy interesantes para develarnos. Al inicio de nuestro Doha tenemos a Ravijia, que comienza su reflexión. Nosotros hemos visto a lo largo del Doha muchas veces que, para llegar... A ver, alguien aquí que no escucha casi nada. Hola, ahora. A ver, un segundito, que hacemos alguna prueba más. Dejá, porque no me escuchan casi en absoluto. A ver si ahora me escuchan mejor. Oh, Barucheshu. Decíamos que hemos visto muchas veces que cuando nuestros sabios empiezan en el Doha a estudiar acerca de un punto específico de la Torá, empiezan siempre citando un Pazuk que viene de otra parte. Siempre tienen un Pazuk de una Nebuá, o un Pazuk de Tehillim, o un Pazuk de Sefer Mishleid. Y se van a dedicar el resto de la reflexión a hallar las conexiones entre uno y otro. Y es uno de sus modos de lo que se llama Lik Toach, Lik Voda Torá, Bishib Hashel Torá. Comenzar la reflexión acerca de todo punto de Torá, ensalzando la sabiduría que piden poder develar. Entonces empieza Rabi Jiyá diciendo, para hablar de Eile Tondot Itzhak, estas son las generaciones de Itzhak, dice Pataj Rabi Jiyá Behamar, Mi malel, Grot Hashem, Yashmi, Akon Tehillatot. Es un Pazuk de Sefer Tehillim, de los Salmos. A ver, Moshe, por favor, confirmame si aún no tienes audio. Estamos con problemas muy severos ahí. Chao, ya va a pasar. Oh, bien. Es un Pazuk de Sefer Tehillim, de los Salmos, en el Salmo número 106, Pazuk 2, Pazuk Bet, que dice, ¿Quién dirá, quién hablará, todas las burot, todos los rigores, todas las fuerzas de Hashem? Yashmi, Akon Tehillatot, ¿Quién hará oír toda la Tehillat, toda la alabanza, todo el Kabod de Hashem? Bueno, a partir de esto vamos a intentar entender por qué justo nuestro punto es que se trata de este Pazuk. Estamos diciendo, sigue diciendo Rabi Jiyá explicándose a sí mismo. Yashmi, Akon Tehillatot, cuando quiso Akadosh Baruj Hu, y prestemos mucha atención a los términos acá, que vamos a hacer algunas precisiones interesantes. Yashmi, Akon Tehillatot, cuando quiso Akadosh Baruj Hu, y si quisiéramos traducir literalmente esto, diríamos, y subió la voluntad ante él. O sea, se hirguió la voluntad, tomó valor, tomó cuerpo, la voluntad ante Hashem, de crear este mundo, el mundo bajo, el mundo en el que estamos nosotros. Entonces, yo pienso que lo primero que nos salta a nosotros a la cabeza aquí, es decir, la reacción natural, al menos la mía, es decir, no, 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 un segundito, antes de que me sigas explicando nada, ¿qué quiere decir que tuvo ganas, que tuvo deseo de Akadosh Baruj Hu? ¿Qué es ese deseo de Akadosh Baruj Hu? Mapitón, ¿qué me vienes a decir de pronto? Que se elevó el razón, se elevó el deseo y llegó hasta Akadosh Baruj Hu, y entonces Akadosh Baruj Hu como si hubiera obedecido algo, y pareciera que estuviéramos entrando en una pequeña contradicción, ¿no? Entonces, vamos a hacer un brevísimo paréntesis, en el cual vamos a aprovechar un precioso libro que acaba de sacar hace muy poco, que es su introducción a la Kabbalah de Larizal, y él viene a explicarnos aún al principio de este nuevo libro, porque Larizal se dedica muy puntualmente y muy profundamente a develar este tema del razón. Entonces, el Rav Ginzburg viene y nos explica, en nombre de los maestros anteriores, que hay cuatro modos de comprender este razón, esta cuestión de la voluntad en Hashem, del deseo, de las ganas de Hashem, de construir un mundo bajo, un mundo denso, porque, ¿para qué podríamos necesitarlo? No vamos a repasar las cuatro, vamos a intentar, vamos a intentar, elucidar el sendero sutil, el hilo sutil que las une, para tratar de entender en nuestra pequeña medida de humanos, qué es esa razón de Hashem. La primera de las razones que da el Arih HaKadosh, y que acá nos explica Rav HaGinzburg, todo esto se encuentra en el libro de este Jaim, de Rav HaGin Vital, el principal alumno de la Arih HaKadosh. Lo he explicado aquí, por el Rav Ginzburg, que es más fácil de repasar. Primer razón. Nikabaha Kadosh Barujul y Yiratlo Dirabba Tahtonim. Esta es la razón más famosa de todas, porque es traída fuera de la Kabbalah también, en el Midrash Panjuma, una de las recopilaciones más importantes de Midrash, en Parashat Bereshit, dice así, deseo a Kadosh Barujul tener una Dirabba Tahtonim, una morada en los mundos bajos. Y hablamos de esto cuando estudiamos el 2 de Parashat Bereshit, dado que en la creación potencial, dado que en el plan de la creación, hay un nivel supremo, puramente espiritual de la creación, y hay dentro de la posibilidad del plan, un mundo que es todo lo contrario, así como ese mundo superior es todo luz, sin que haya ninguna neguidad, ninguna participación de la oscuridad, en este otro mundo, del otro extremo, es esencialmente oscuridad, y es muy difícil que se filtre hasta en la luz. Y así como este otro es puramente etéreo, este de este otro lado es puramente denso, entonces dice Rabí Tanjuma en el Midrash, y explica el Arifdal, y está en el libro de Zahaim, que deseo a Kadosh Barujul que eso se completara, cerrar el círculo. Si él tenía, Kibiajol, como si se pudiera llamar así a las cosas, estamos llamándolas al lenguaje que nosotros llamamos, entendemos, pero que si él podía tener una morada en los mundos superiores, y en realidad todo era de él, y en los efectos frácticos todo es él, entonces debía tener una morada en los mundos más densos posibles, pero lo cual haría falta que existieran esos mundos más densos posibles. La tercera razón que dan, y la segunda queda ahí en el medio, la segunda, vamos a decir sobre el título, para ser reconocido, para que haya seres que conozcan de él. Pero ahora enseguida vamos a ver cómo de algún modo la vamos a relacionar muy fácil con la cuarta, y va a quedar incluida. La segunda explicación del razón, de la voluntad de Hashem, la primero que nada, hemos visto que la primera, es que si el plan potencial incluye un todo, bueno, queremos cubrir en la realidad todos los extremos de ese todo. Akadosh Baruj Hu no tiene especial gozo, y en esa palabra gozo estamos adelantando la conclusión que vamos a sacar, pero no tiene especial gozo de cosas incompletas. Completas. Quiere, el plan inicial es que todo lo que hay en la creación se encamine hacia la Shlemut, hacia el Tikun, hacia la completitud y la enmienda. Esa completitud que hemos dicho, que se llama Shlemut, que es de la misma raíz que Shalom, la única paz posible, es la de la plenitud completa. La tercera razón que estudiamos, la tercera razón no, el tercer, otra vez se les cortó a nuestros amigos en el 20 grado virtual, el tercer sentido que le encontramos al tema de la voluntad del Creador es definido en el libro de Zahraim del siguiente modo. Dice, Tebas a tobles a y tib. Y esto es especialmente interesante. ¿Cómo se explica? Tebas a tobles a y tib quiere decir la naturaleza del bien es hacer bien. Algo no puede ser bien en sí mismo y en su esencia y no tender a contagiar bien, a influir con ese bien. Forma parte de la esencia fundamental del bien, el influir sobre lo demás. Ahora, ¿qué sucede si eso que es bien no tiene ninguna alteridad a la que influir? No hay otro. Necesitamos otro precisamente para que la idea de ese bien completo se pueda realizar en el influir. Explica aquí Rav Ginzburg en nombre del Etzahayim. Explica otra vez. Explica aquí el Rav Ginzburg en nombre del libro Etzahayim que Hashem es el bien completo y absoluto. Y el bien desde la esencia de su sustancia, de la esencia de lo que es, exige y requiere poder influir y poder hacer bien hacia afuera de sí. Y por consiguiente, esta es otra forma de entenderlo, Hashem creó a sus a sus criaturas para poder hacerles bien. Un segundito, porque pasan cosas muy raras, nosotros siempre tenemos pruebas de este tipo, entonces en este momento en el Big Midrash Virtual los alumnos no nos pueden escuchar porque quedó como si yo estuviera hablando antes de que se rompiera antes y yo no me puedo sacar el micrófono a mí mismo. Son cosas terribles. Vamos a necesitar reparar esta tecnología. No importa, estamos en cosas payut gloriosas. Y llegamos al cuarto sentido para intentar comprender qué es eso de Ratzon Hashem. Algunas preguntas de aquí, bueno, aquí no me pueden decir, pero llegarán luego por los foros. Si hay entre ustedes no. Bien. No, porque está claro. Bien. Hashem dio también para recibir, para poder hacer la Hashem. Bien. Para poder tener lo que se llama una ida y vuelta, un ciclo completo y toda la madre es todo el sistema de los mundos operando como debe. El cuarto sentido y es muy fácil notar que en realidad todos están emparentados unos con los otros. Son distintas caras de la misma moneda. La cuarta formulación del sentido para que podamos comprender qué es la voluntad de Hashem dice Ein Melech Beloham y de eso también estudiamos cuando estudiamos Dos Arberjit. No hay rey sin súbditos. No hay tal cosa. Hay amos sin súbditos que lo reconozcan y sin que le rindan pleitesía. Es una modespota el darás órdenes y si tiene poder coactivo se cumple lo que él dice. Pero un rey necesita que le hagan reverencia. Es imprescindible que le hagan reverencia. No hay tal cosa como que pueda subsistir siendo rey, que pueda llegar a ser rey de veras si no tiene quien le ofrezca reverencia. Entonces, tras esta pequeña interrupción vamos a volver al libro del Todor donde Rabí Giyá nos está explicando cómo cómo es esto qué es lo que sucedió realmente en el momento en que Allem tuvo deseo Allem tuvo voluntad ¿voluntad de qué? De crear este mundo en el que en el que hemos venido a reinar y cuya cúspide tenemos la misión de hacer. Y así dice Decíamos Baur-e donde estábamos recién Baur-e ven y mira que 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 razzá tenemos modo alguno aquí es tristísimo esto que junto con la idea con la voluntad de crear el mundo bajo Harei sabe todo entiende todas las causas y todas las consecuencias el plan lo tenía y era la Torah entonces rápidamente ¿qué quiere decir? vinieron ante él en el pensamiento todas las acciones todo lo que iba a suceder todos los acontecimientos de este mundo bajo esto significa Mashiach Atitles de la Sot Atzof Coradorot en ese momento él supo todo lo que se iba a hacer a partir del punto inicial de la creación él supo cuánto iba a hacer y cuánto se iba a hacer hasta la última de las generaciones y y esto trae esto trae el tema esto trae el tema de el determinismo del libre albedrío acerca del cual hemos hablado en otros momentos y vamos a dejarlo solamente entre paréntesis diciendo que por supuesto esto que acabamos de decir de ninguna manera contraría la idea fundamental de que gozamos del libre albedrío efectivamente y de elección en tanto que haya quien puede prever lo que va a suceder no nos quita la elección a nosotros es un poco metasquel como se dice en hebreo uno se uno puede de pronto adquirir una ráfaga de mar humor cuando se da cuenta caramba yo a mi me cuesta tanto tomar cada decisión en la vida y en realidad lo he visto desde adelante ya se sabe todo lo que voy a hacer pero son dos megamots son dos planos distintos y nosotros discurrimos dentro de algo que llamamos tiempo y hemos visto que tiempo en hebreo no significa otra cosa que oportunidad de o tendencia de y el control de marujú está por encima de las tendencias a y está por encima de las oportunidades de es el molde y aquello que abarca todo de modo que es razonable que el creador en realidad sin que ello pueda anular en modo alguno nuestro libro el pedrío sabe exactamente que es lo que va a suceder de aquí hasta el fin de la generación porque todo está visto y contemplado ante él antes de que realmente existan las criaturas y como decíamos antes él lo que quería cuál era la voluntad todo lo que estaba en potencia ante él quería extraerlo de la potencia a la acción al mundo de la expresión bueno Baruch Hashem tengo la esperanza de que ahora sí volvemos a tener audio aquí estamos teniendo problemas se han perdido solo un par de minutos de clase de Yad Hashem y van a estar en la grabación de todos modos seguimos diciendo entonces que Adolfo Brochu se dispone a crear un mundo bajo sabe que va a suceder todo lo que va a suceder y todo lo que sucede hoy y todo lo demás puede prever todo el futuro ves hay Amistakelba Toráu Barautó entonces él tiene el plan cuál es el plan de toda la creación el plan de la creación es la Torá que como hemos aprendido es previa a la creación es no solo previa es creada 974 generaciones antes de que sea creado el mundo y hemos estudiado eso también en todos el plan de la creación Amistakelba Toráu Barautó miraba entonces en la Torá y iba creando Ruzelomar Istakelbe Kafbetotiyot la Torá esto quiere decir que miraba en las 22 letras del alfabeto las 22 letras del alfabeto hebreo con las que está escrita la Torá Ube Asarama Amarot y en los 10 pronunciamientos que están luego en las tablas de la ley y en los 10 Imrot en las 10 veces que Hashem habla en el acto de la creación que las 22 letras del alfabet plus los 10 pronunciamientos de Hashem en la creación cada vez que Hashem dice sea tal cosa y esa cosa es juntos conforman los 32 senderos de la johmá los 32 senderos de la sabiduría que frente en representación de estos 32 senderos de la sabiduría que tienen que ver con los como hemos estudiado también con los ríos que salen del Gan Eden que están en la johmá esos 32 están representados por las 32 veces que aparece el nombre de loquim en el acto de la creación al inicio de la Torá otro punto interesante de observar aquí es que la palabra Yajad que significa en conjunto nosotros cuando decimos que debemos reconectar lo alto con lo bajo que debemos reconectar a Hashem con la Shina con su con su presencia manifiesta en el mundo bajo y reconectar a Knesset Israel con su raíz en lo alto etc. siempre hablamos de ley Yajed de Tornar Yajad y la palabra Yajad que significa esa unión fundamental a que debemos tender si nos fijamos está compuesta de la letra Yud que vale 10 la Hed que vale 8 la Dalet que vale 4 22 en total por las 22 letras del Ares Bet con las cuales es posible conformar esa unidad conformar esa unión y sin las cuales no y allí estamos y en cada una de las acciones que hizo a Kedosh Baruch para crear el mundo miraba en la Torah y creaba lo que debía crear la Lidei Otplonit que Lidei Otplonit Nibrada Barploni la Lidei Otplonit Nibrada Barploni porque cada letra viene cada letra de la Torah y cada letra de la Lesbet tiene la misión de crear de engendrar determinada forma de realidad o determinada criatura y vamos a ver a continuación en un ratito que eso funciona de ida y vuelta también y que por consiguiente cada tipo de criatura y cada fuerza que hay en este mundo bajo en el que estamos tiene la posibilidad de incidir en un plano energético en un plano espiritual diferente de los que están por encima nuestro vamos a saltear apenas unas pocas líneas olvidé aclarar al inicio de la clase estamos en el Zohar de Parshat Toltot hoja Kuflamet Dalet hoja 134 Amud Aleph página 1 y estamos estudiando desde el Perú Shalzdoar llamado Matot Midbash escrito por Rab Daniel Frish Dijeronol y Brajad Jutoy y Agen Aleinu y sigue explicándonos entonces Rabí Giyá que que Shavatzá Akadol Parujú libró a Adam cuando Akadol Parujú quiso crear al hombre Amra la Torá lefanab separó la Torá se dio la Torá y tenemos que entender que en el mundo espiritual la Torá no es un libro sino que es toda una energía que tiene diálogo a nivel de las existencias de lo que llamamos el mundo de lo absoluto la Torá está en el marco está en el nivel de lo absoluto como parte inseparable de lo que nosotros podemos entender de Akadol Parujú es lo que está en el medio como código de comunicación entre Akadol Parujú y todo lo creado entonces dice Rabí Giyá que cuando Akadol Parujú se disponía a crear el hombre se paró la Torá frente a él y le dijo Imha Adami Yenibra si el hombre es creado ve ajar Kajikta y luego va a pecar o sea va a desoír su voz y va a profanar lo que no debe ser profanado le fijo walurla to mehemach da atomurkebet mezada atomberda porque tiende a o sea hay una tendencia seria una alta probabilidad de que el peque y profane porque su mente tiene la vejiná tiene la cualidad del árbol del conocimiento del bien y del mal por consiguiente el hombre va a querer pensar por cuenta propia va a querer revelarse a lo que se le revele revelarse con B larga a lo que se revele con B corta y a lo que se revele por cierto va a querer comprobar por sí mismo va a querer tomar decisión al respecto de los valores se va a equivocar o va a profanar vea Zatata dono toke madazab y entonces tú Rebono Yorolam el creador lo vas a juzgar de acuerdo a sus acciones y en ese caso Lama y Niruma hace ya deja la Shad para que las acciones tuyas Hashem van a ser en vano ¿qué quiere decir en vano? cuando tú juzgues al hombre obviamente el hombre va a ser condenado porque digo va a haber profanado tu ley va a haber profanado la ley entonces cuando sea condenado vas a tener que anular su existencia de alguna manera y para qué no vas a ver crearlo entonces si desde ahora ya sabes que eso va a ocurrir ¿se entiende la pregunta? porque tú lo vas a castigar y el hombre no tiene modo de poder soportar el castigo que le va a tocar por justicia por sus propias perforaciones y castigo quiere decir nosotros venimos nos dan en la mano un mundo que debemos administrar y debemos rendir cuentas de qué hacemos con nuestro mundo y lo que hacemos con nuestro mundo es desconectarlo de todas sus fuentes de energía y de subsistencia se lo ponemos a agonizar el mundo y viene el hombre y nos preguntan bueno ¿qué hiciste? ¿me cuidaste el mundo desde el tiempo que te tocaba a ti? y sí y tratamos de esconder que no se note cómo se encuentra todo vamos a juicio perdemos el juicio no hay manera alguna de que nos salvemos entonces dice la Torah la Torah también obviamente ya sabe qué es lo que va a pasar dice la magnitud de las profanaciones que va a hacer el hombre en Lota Canal ahora no hay modo de que el hombre realmente pueda ser enmendado por todo el tiempo de existencia de ese mundo que acabas de crear afirma el idea y de Riturio de Hashim aún a partir de gran multitud de castigos que caigan sobre él que vengan a purificarlo que vengan a instarlo a enmendarse nada para que luego pueda trascendrar esta vida y llegar al Gan Eden ni modo no hay dice la Torah no hay modo en que él pueda enmendarse a sí mismo de acuerdo a lo que está previsto hasta ahora Amarlas a Kedosh Barujú le respondió Kedosh Barujú la Teshuvah la capacidad de arrepentimiento y retorno la capacidad de venir desde fuera de donde uno debe estar e ingresar nuevamente al marco en el que uno sí debe estar la capacidad de venir desde fuera de la Torah e ingresar al marco de la Torah con la mente con el corazón y con la acción eso dice Hashem ya lo establecí antes de crear el mundo y antes de crear al hombre es lo primero que está diciendo y si el hombre profanara como es obvio que va a suceder pero viene después que profana y a través de la Teshuvah del arrepentimiento genuino y de proponerse rectificar su camino a través de eso enmienda lo que hizo hasta ahora a Niem Holgu yo le voy a expiar lo que hizo quiere decir en palabras literales vendría a ser yo le voy a perdonar en términos contables vendría a ser yo le voy a convertir su pasivo en activo porque la Teshuvah le cambia el signo a lo que uno ya hizo la Teshuvah verdadera claro está y sobre esto para profundizar en este tema vale la pena saltar de la de la Kabbalah directamente al mundo de la Halah y buscar en el Rambam el Jot Teshuvah y el Rambam va a explicar con un nivel de sutileza muy muy deleitable a partir de la Kabbalah y también de la Gemara va a explicar qué significa que la Teshuvah puede hacer eso y en qué casos y hasta qué punto bueno hay casos en que es al revés porque si la persona dice como nos hemos contagiado de religiones idólatras sumamente nefotsot sumamente populares en el mundo que hacen lo que quieren siguiendo el dictado de sus distintos y luego van confiesan reciben una absolución y están del otro lado entonces si el judío va a creer para mañana hacer lo mismo si el judío va a creer y lamentablemente en el seno de nuestro pueblo tan contaminados estamos de las prácticas idolástricas de esta gente que hay muchos judíos que creen que uno puede hacer lo que dicten sus instintos durante todo el año del peor modo posible ir a Yom Kippur y decir por favor ponme la cuenta en cero que empezamos de vuelta mañana otra vez y hay quienes ni siquiera esperan a que termine Yom Kippur para empezar mañana de vuelta ya hicieron algún negocio alguna trapizondada adentro de Yom Kippur entonces explica el Rambam explica la alajada en todas las órbitas esto focaliza bien ahora que lo oí bien seguimos prestando testimonio de nuestros rudimentarios medios para lo que hacemos explica al Rambam que esto funciona solamente si es realmente sincero y franco no si uno se propone de antemano ahora hago cualquier desbarajuste mañana me arrepiento recibo chequera en blanco otra vez empiezo otra vez no de ese modo no funciona no pero lo que se hace es que no se ha estudiado di y acá se ha apuntado bien no 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 ahí sí no 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 en mi caso sí lo voy a traducir al español lo que tú decías porque es una puntualización muy importante en términos generales no porque aquí aquí hace falta que sea en español En términos generales, no, está muy bien, todos los yudim tendemos a hacer tzadikim, Baruch Hashem. Y todas las almas que estuvieron alguna vez al pie del Har Sinai, del monte Sinai, tendemos a comportarnos con Tzedek, con justicia y con justeza y de nudo franco. Entonces, cierto es que, como somos ignorantes y somos pequeños y somos incautos, nos equivocamos. Si llegamos a Yom Kippur y pedimos que se expíen también, por ejemplo, en las cosas que ni siquiera sabemos que estamos cerrados en ellas. Eso sí, si de pronto al día siguiente de Yom Kippur va a haber algo que es una profanación, por lo cual pedimos perdón sin saber que es una profanación, pedimos perdón por todo en estas profanaciones. De pronto al día siguiente de Yom Kippur la vamos a volver a cometer y vamos a seguir siendo lo que se llama en términos de al-Azá, Shogeg. Shogeg es aquel que, bueno, comete una profanación sin saber que se trata de una profanación. Entonces, eso en términos jurídicos nos doy y me aprendieron de nosotros que convierte en principio a la persona en inimputable, si la persona no puede discernir. No el desconocimiento de la ley, sino la incapacidad de discernir si esa está bien o mal. Entonces, eso en algunos casos convierte a la persona en inimputable. Muy distinto es si yo logro comprender que la Torah es Torah temencia, la Torah es Torah de verdad. Y hay una mitzvah de la Torah, una sola mitzvah de la Torah al menos, que yo soy capaz de comprender cómo funciona, yo digo, esto me queda incómodo. Entonces, de todos modos, aunque hay una mitzvah que yo comprendo cómo funciona, me queda incómodo y no. Voy a Yom Kippur y le digo a Kadur Hu, ¿sabes qué? Me olvidé. No podía. No me sale, no tengo voluntad, no tengo ganas. Fíjate, no, yo me levanto a las once, eso es a las ocho menos, ni modo. Y al día siguiente vuelvo a lo mismo y yo sigo sabiendo que la Torah es verdad. Y sigo sabiendo cómo opera esa mitzvah. En ese caso, en Yom Kippur no hay modo de que funcione. Otra sutileza del caso. Si yo voy a Yom Kippur y digo, y digo con franqueza, no me sale. No puedo. No tengo fuerza, no tengo voluntad para. Realmente, todos los días me propongo, mañana voy a elevarme un poco más y voy a tomar sobre mí cumplir esa mitzvah. Y cada día me gana el Yetser o me gana lo que sea de alguna manera y lo pospongo un día más. Y fíjate, yo en Kippur del año pasado te dije mañana, todavía esa mañana no llegó. Dame fuerza. Dame fuerza, es una tefila lícita. Dame fuerza, es una tefila lícita y de la que yo es una de las cosas, otra de las cosas de las que humildemente puedo dar testimonio y firmar donde haga falta y que funcione. Si uno le pide fuerza a Kadosh Baruj Hu para convertirse en mejor de lo que es, Kadosh Baruj Hu te da fuerza para que te conviertas en mejor de lo que eres. Sin duda de alguna. Pero hay que quererlo genuinamente y hay que quererlo sinceramente y hay que estar dispuesto a saltar cuando sea el momento de saltar. Porque pruebas no faltan en el camino. Hay atajos. Pero en los atajos, tú sabes, en vez de caminar por una ruta llana, de pronto tienes que saltar un risco, tienes que levantar la suspensión del auto, porque si no, no funciona. Todas esas cosas. Entonces dice Kadosh Baruj Hu esta cosa maravillosa, antes de crear al hombre y antes de crear al mundo, yo ya creé la Teshova. Y si el hombre va a venir de modo sincero y con todas las prerrogativas que acabamos de mencionar y va a decir, y va a decir, Ribonosh Erolán, yo estoy arrepentido, yo quiero cambiar mi vida, aún si dice, yo solo no tengo fuerza, dame fuerza, yo me lo voy a proponer, dice que el Ribonosh U yo voy a expiar el pasado y le voy a dar una nueva oportunidad, le voy a dejar la cuenta en blanco. Y si él realmente quiere y está dispuesto a tomar la fuerza que le voy a dar, también le voy a dar fuerza. Eso no está justo en este punto del Doar, pero está por doquier, por toda la cabaná, y está en la camarada, en Masajes Brajot, no me acuerdo qué hoja, en este instante leemos, Kol Habale Itaher, Mesaya Inlo, dice, todo aquel que elige crecer, crecer en el camino de la Kiddusha, hacerse mejor, hacerse más elevado, Mesaya Inlo, y ahí explica nuestro Jajamim, qué quiere decir que Mesaya Inlo lo ayudan, Malajim especialmente, ángeles especialmente, destinados al departamento de gente que vuelve a Tishuvah, en el firmamento, vienen y están ocupados de servirle. Y podría ser decir que también puedo dar testimonio firmado, muy alegre y muy feliz, y allí está sentada mi sonrisa, en estos días de la vida. Seguimos. Y aún más dijo a Kadosh Burjuh, le dijo a la Torah, Amar a Kadosh Burjuh le haolam, todavía ya no a la Torah, le dijo a Kadosh Burjuh al mundo ahora, al crearlo, en el momento en que lo hizo, y creó al hombre. Dijimos que hay cuatro niveles de creación, en el momento en que hizo al mundo, o sea que completó al mundo, por el momento en que creó al hombre. Y así se los explica, Amar Lehi le dijo, olam, olam, mundo, mundo, tú y todos los órdenes de tu conducción, o sea, todo lo que se llaman las leyes de la naturaleza, etc. no están parados, o sea, no funcionan, sino sobre el molde de la Torah, sino sobre el dictado de la Torah. Le fiche libre ua li de la Torah, porque tú y todas vuestras, todas tus leyes, y todo lo que te puebla, etc., fueron creados por mano de la Torah. ¿Qué quiere decir por mano de la Torah? La Torah es el código que traduce la palabra de Kadosh Burjuh en acción, que transforma el dabar superior en el dabar inferior, como hablamos creo que la semana pasada. La palabra dabar es tanto la palabra como la cosa, hace falta algo que la enebre en el medio. Esa es la Torah y son los 32 caminos de la sabiduría que dijimos, las 10 voces de ayer, los 10 pronunciamientos de ayer en la creación y las 22 letras de la Rehbet insinuados en la palabra yata. La gen, gamki umam ua li de a Torah. Por consiguiente, también vuestra existencia, también vuestro funcionamiento, vuestra operación, está en manos de la Torah, está en manos de la ley de la Torah, funciona en el esquema de la Torah. La mejor expresión que yo conozco para reflejar esto de un modo entendible, es que la Torah es el mapa de los laberintos, el mapa de todos los laberintos. Disponer de la Torah es disponer del mapa de eso que de lo contrario se nos hace un laberinto. Belahem, y por consiguiente, Baratieta Adam, Beha, que de Sheit Aseg va a Torah, y por consiguiente le dice a la cabeza, lo juega al mundo, crea al hombre en ti, al elemento más elevado de toda la creación, para que se ocupe, y cada vez que la Torah o la Kabbalah dice Sheit Aseg, que se ocupe, habla de Eseg, se refiere al estudio, todavía no a la acción, se refiere al estudio puntualmente de Torah. Y si el hombre no se ocupa de la Torah, yo te devolveré a ti al estado anterior al cosmos, a este estado que en español, en las lenguas latinas, llamamos caos, pero que no es el caos latino, tohu y bohu, es un matzabde, es una situación de hitlatkut, de separación, de desconexión, entre ambos poros, completa, en la cual no hay vitalidad posible en el poro de abajo, en el poro material. tohu y bohu, son dos elementos en interacción. Beakor, Omed Bekayam, Ba'abur Ha'adam, y todo lo que existe, existe especialmente para el hombre. Entre paréntesis, esto tiene que ver con lo que estudiamos hace muchas clases, en algún punto, cuando dedicamos unos cuantos minutos al tema de Torah y ciencia, y vimos cosas que están descubriendo científicos en los últimos años, en el mundo de la astronomía, acerca de la absolutamente impecable armonía en la disposición de todo el universo, de todas las galaxias, y las conclusiones que han sacado algunos científicos, de los observatorios más importantes del mundo, y de los investigadores de NASA, acerca de que, hasta qué punto es imprescindible, la posición que ocupa la más ínfima de las estrellas, en la más remota y pequeña de las galaxias, respecto de nosotros, para que exista esta excepcionalísima y improbabilísima armonía, que posibilita, en un punto micro infinitesimal de todo el universo, que exista vida, y que esa vida seamos nosotros. y punto. La necesidad de que, para que nosotros podamos existir como existimos, exista en absolutamente toda la armonía, las fuerzas de todo el cosmos. Y eso es lo que está diciendo Rabí Girá, en este instante, y nos lo está explicando. Y a partir de esto, nos vamos a encontrar con que otros están ahí, con que Pirke de Rabí Eliezer, con que otros libros de Kabbalah, posteriores, desarrollan mucho más, y arriban a los conceptos, a los mismos conceptos que están arribando los científicos top de ahora. Los científicos están comprobando que sus descubrimientos están de top a Pero no les gusta que les digamos que lo dije. Entonces, siguen empeñándose y cada vez que certifican que teníamos razón en algo más, hay dos o tres científicos top que hacen teyuda. Y así, vendrá Hashem, van a llegar todos de vuelta a casa. Y dice a Kadosh Baruch Hu, y para eso entonces es que creé al hombre. Y a él lo puse como mandamás a que controle la tierra, a que tenga el poder sobre la tierra. Y la Torah se llega y se revela y reclama ante los hombres que se sienten y la estudien, que adquieran su conocimiento. Nosotros sabemos que eso lo hace la Torah. Eso que de lo contrario sería una entidad abstracta. Lo hace de mil modos a través de revelar los milagros constantemente. Acá cuando habla de la Torah en realidad se está refiriendo a Kadosh Baruch Hu mismo. Pero es a través de la ley de la Torah y es para revelar la ley de la Torah en el modo en que opera. Pero, dice Rabi Jiá con mucha tristeza, aunque la Torah todos los días sale y reclama que se ocupen en ella, no hay quien preste atención a lo que la Torah tiene para decir. Vamos a continuar, avanzamos a la página siguiente, estamos en el Zohar Berjit 134, página 2. Vamos a avanzar un poquito más aquí antes de pegar otro salto de algunas hojas para adelante para redondear. Y sigue diciendo Rabi Jiá, Todo aquel que se ocupa, que estudia la Torah, que estudia, que investiga, que reclama verdad de dentro de la Torah, Él da existencia al mundo en general. O sea, Él soporta la existencia global del mundo. Y cada acción y acción y cada movimiento y movimiento Él le da existencia tal como debe ser Karaui, el modo correcto. Y esto lo vamos a entender mejor con la continuación de la frase. Presten mucha atención a estos detalles porque tenemos una cadena de metáforas de mayalim y nimshalim, de símbolos y simbolizados. En realidad, más aún, de significados y significantes. Primero que nada, EIN LEHAKOL EYBARBE EYBAR SHIYESH BAADAM SH EIN KENECDO Y ZOBRIAD BAOLAM No hay ningún órgano en el cuerpo del hombre que no se corresponda con alguna criatura del mundo. Segundo, bueno, segundo no, explicación. ROTZEN OMAR del mundo conforman como si fuera una figura única compuesta de 248 órganos. Y explica aquí Raul Daniel Frisch de modo muy puntual para que nadie para que nadie tienda a equivocarse. Es terrible, me da mucha pena por los Javrín que están en el Bait Midrash Virtual que se está cortando cada 10 minutos y todavía todo el burkuno nos ha provisto una solución mejor. Vamos a aprovechar por el mérito de todos los que están intentando estudiar Torah en este instante todos juntos con nosotros vamos a pedirle a Shem que nos envíe de regalo para disfrute colectivo un sistema de comunicación más apropiado y más eficaz. Dice Raul Daniel Frisch aquí entonces que el mayal es la metáfora es exacta Dice que es lo podemos explicar diciendo que los leones son como los brazos del mundo y los osos son como las piernas del mundo y así sucesivamente cada criatura se corresponde con uno distinto de los 248 órganos sólo que por nuestros pecados la sabiduría que sabía conectar a cada criatura con uno de los órganos del cuerpo humano se ha perdido de nosotros ya no forma parte de aquello que sabemos sino de aquello que ignoramos y que el yahu va a volver a revelarnos en el momento de la geula muy pronto en estos mismos días y no hay entre nosotros y eso ya lo dicen los que están explicando en toda la cabolla hace mucho tiempo ya no hay entre nosotros quien domine esa sabiduría de conocer realmente qué criatura del mundo representa se relaciona está ligada a qué órgano del hombre que no hay ramaje para ir a Adam del otro lado tenemos que la Torah tiene de las 613 mitzvot de la Torah hay perdón 248 que son mitzvot positivas mitzvot que indican haz tal cosa que obligan que nos mandan a conectarnos con algo las otras 365 son mitzvot notas mitzvot de abstención explica aquí Rabi Gia que así como tenemos 248 órganos en el hombre y todas las criaturas del mundo se distribuyen en 248 correspondencias de acuerdo a los órganos del hombre del mismo modo de las 248 mitzvot positivas de la Torah también se corresponden con los unos y con los otros con los órganos en el cuerpo del hombre y con todas las criaturas en el mundo cada una de las mitzvot positivas se corresponde está ligada a uno de los órganos del mundo y lo que resulta es que el hombre es el que está en el medio. El hombre es el código de traducción, el hombre es el representante de la ley de la Torah, que es superior aquí abajo y es el conector entre el mundo superior y el mundo inferior. De modo que es el hombre quien a través del ejercicio de las mitzvot de la Torah va a enmendar el mundo entero, el conjunto entero de las criaturas que le rodean y sus propios órganos. Y esto tiene que ver también con la sabiduría antigua que hayamos repartida, distribuida por toda la Kabbalah y en buena parte también en algunos puntos de la Gemara, acerca de distintas formas de medicina de nuestro Jajamim, que aparentemente, sin aparentemente, también históricamente eran muy bien evaluados y muy bien recibidos en todas las cortes de reyes y de nobles en la antigüedad, porque caramba, resulta que sabían curar cosas que nadie más sabía curar. Y sabían curar cosas que nadie más sabían curar, porque sabían cada planta con qué parte del hombre se correspondía y cada animal con qué órgano estaba ligado y cada mitzvah también con qué órgano estaba. Si había que enmendar un problema en la pierna, de pronto ese problema en la pierna había que enmendarlo combinando algo que tuviera que ver con una criatura, animal o vegetal, que está ligado al órgano pierna y con alguna mitzvah que está ligada al órgano pierna, etcétera, etcétera. Y así funcionó siempre la lógica de la medicina espiritual que se proyecta sobre lo material en el seno de Jajmé Israel, de los sabios de nuestro pueblo. Entonces, dice, Y por consiguiente, todas las mitzvot, por un lado, todos los órganos del hombre y todas las criaturas del mundo están dispuestos unos sobre otros y unos en paralelo a otros y conforman un único cuerpo. Y lo mismo que sucede con los mitzvot y con los órganos del hombre, sucede con todas las criaturas, sea con los animales, sea con los vegetales, con todo lo que ha sido creado, se disponen del mismo modo que están dispuestos los órganos en el cuerpo del hombre. Y cuando haya pasado el tikún en cada uno de los niveles, entonces se va a notar como, así como es fácil observarlo en el cuerpo del hombre y sabemos que nuestro cuerpo es una única unidad, del mismo modo vamos a poder entender esa unidad con el mismo tipo de conexiones entre sí y con un dibujo similar al del cuerpo del hombre, tanto entre las mitzvot de la Torah como en todas las criaturas del mundo. Y tanto el hombre, la conexión de los órganos del hombre, como las criaturas del mundo, están dibujados igual como está dibujada la estructura de la Torah, la estructura de mitzvot, que a Torah kulai e barimu fraquim, de ondim elo al elo, porque la Torah también está construida de modo tal que son, que palabras son, e barimu fraquim, fraquim capítulos como si fueran arterias, no arterias, perdón, como si fueran vértebras, como si fueran pequeños julios, ¿no? Como si fueran pequeñas vértebras, la Torah está construida el abón por el abón, y es un gran puzzle, que lo podemos ver bidimensional, tridimensional o en más dimensiones, y si lo vemos en tres dimensiones adquiere la forma del espacio en que vivimos, si lo vemos en cuatro dimensiones va a adquirir la forma del espacio y el tiempo, si lo vemos bidimensional vamos a tener la palabra escrita, y así sucesivamente. Pero la Torah también funciona a ese nivel, y con el mismo tipo de dibujo que podemos intuir en todo lo que ocurre en el mundo de continuo, y por eso es que es fácil entender que cuando elevamos la Torah a una cuarta dimensión, es razonable que todo eso que para nosotros en dos dimensiones son solo letras, en una cuarta dimensión es acontecimiento constante, es acontecer, es mutación, es cambio, es evolución, es tiempo. Y en realidad es otra expresión de lo mismo que las letras de la Torah que conocemos son expresiones, de esa Torah que está en el mundo superior. Entonces concluye Rabí Giyá esta reflexión diciendo, y esto va a ser muy importante, esto tiene implicancias muy serias a nivel de muchas de las ocupaciones humanas de nuestros días. Dice que Iván, se instekel David ve ma'aseber yid ve pratu, se sentó David a Melech, mucho tiempo después, con una inteligencia superior, y con una inspiración y un rubo jacodesh, con espíritu sagrado revelándose para él, se sentó a observar en detalle la creación, y dijo, Tres cosas. Primero, De vuelta, es el reflejo del mundo de la multiplicidad, que es expresión de lo mismo que tenemos a priori en el mundo de la unicidad. Segundo, Kulambe Jochmaa Tita, todo lo existe con Jochmaa, con sabiduría, y Jochmaa, no hay Jochmaa que no sea Jochmaa de la Torah, cuando se habla de Jochmaa, se habla de Torah. Jochmaa es la cualidad, la virginá de la Torah, y la sefirá de la cual la Torah proviene. Otra vez. Se dice David a Melech, ¿Cuán múltiples son tus secciones, y cuán grandes y cuán altas son tus secciones? Todas las existe con la sabiduría de la Torah. Y por consiguiente, La Torah está llena de cosas que son tuyas. La Torah, perdón. La tierra, el mundo, ¿está lleno de qué? Está lleno de tusquinyanim, está lleno de lo que es tuyo. De aquí vamos a deducir de quién es algo, de quién es sustancialmente algo, de quién es fundamentalmente algo, de quien lo hizo con Jochmaa, de quien lo llevó a cabo, y lo llevó a cabo de modo completo, con Jochmaa, que es con Jochmaa, con sabiduría, y también con Torah, con el de lejeret, con la ética, con la moral de la Torah, con el valor espiritual de la Torah. Y vaya que en estos días en los que no hay nada tan valioso y nada tan violado como la propiedad intelectual, es... Y realmente a cada instante, cada cosa nueva que aprendemos de Torah y de Kabbalah tiene aplicaciones directas sobre la vida. Y es muy importante que lo observemos. Este es el criterio real. Aquel que hizo algo, y que está consustanciado con este algo, que hizo algo con Jochmaa, que hizo algo el pitorá, en realidad de él es ese año. Que lo posea, quien lo posea, de él es ese año. Este... Y es importante saberlo siempre, y vaya que esto tiene una enorme cantidad de implicancias alágicas, allí parece que la pequeña Talía Feige ha decidido despertarse para atender un shiur de Kabbalah, pero todavía no está en la edad adecuada para recibirlo. Este... son las cosas que debemos aprender. ¿Cuánto vos? Y que... ¿Qué pasa si va a estar difícil también? Y bueno, pero al fin y al cabo soy el padre que tiene que acostumbrarse. Desde la Tashem va a tener que escuchar mi voz un buen tiempo. Yo al menos tengo la esperanza. Seguimos adelante, vamos a pegar un saltito, valga lo que acabamos de estudiar, como pequeña introducción a lo que sigue, y personalmente este tema que acabamos de pasar vuelve varias veces en el Zohar, y para mí es profundamente gozoso estudiarlo. Trato de no perderme ninguna excusa de volver a él. ¿Qué pasa si no es fácil? Este... ¿Sí? De local. Claro que no es fácil. De local, no sé si siempre sabemos definirlo. Me atrevo a decir de por sí todo lo contrario, nunca sabemos definirlo. Lo único que sabemos hacer es deleitarnos con la mera idea de progresar un poquito más. En realidad hace un rato... De tratar de saber, de tratar de... Mira, nosotros para qué... Espiritualmente ser mejor. Pero no es solo espiritualmente ser mejor. No, no. Es más que eso. ¿Sabes qué es? Es deleitarnos. Toda la razón de existencia del mundo si hubiéramos seguido adelante con lo que estuvimos estudiando en el paréntesis donde intentamos entender qué razón Hashem, cuál es la voluntad de Hashem, habríamos arribado como única conclusión viable a que la idea es el Ta'anuk. La idea es Ta'anuk deleite. Va mucho más que lo deseas. ¿Qué es el deleite de Akadosh Baruj Hu con la creación? Es el Ta'anuk del Ijud. Es el Ta'anuk de reunir todo lo que debe estar reunido. Es el Ta'anuk del... Círculo cerrado del puzle armado. Teníamos un puzle que tenía 248 piezas por piso y tenía tres pisos para usar el mayal de lo que acabamos de estudiar. Hay un Ta'anuk particular en el hecho que acabamos de terminar de no ver el puzle. Las tres figuras están puestas como corresponde una sobre la otra y de pronto nos damos cuenta que, caramba, estos tres dibujos puestos el uno sobre el otro, pongamos por caso que las fichas eran transparentes, nos dan un dibujo nuevo que nunca habríamos podido entender. Y es el dibujo más elevado y más maravilloso y más bello que seamos capaces de imaginar y más compacto y caramba, sucede otra cosa. Ahora queremos separar una de las piezas del dibujo de arriba. Caramba, ya está. Si cerró todo es imposible que las volvamos a separar nunca más. No está en nuestras manos. Cerramos. Ese Ta'anuk, ese deleite máximo, nosotros cantamos cada Shabbat en nuestra mesa de Erev Shabbat viernes por la noche, lehit anegbe ta'anugim barburimu slav bedagim. Dicimos que nosotros queremos deleitarnos con cosas deleitables. Queremos deleitarnos comiendo codornices, queremos comer peces, queremos servir una buena mesa y comer vaca y comer pollo y comer cordero y tomar del mejor vino y todo eso para que le anegbe ta'anuk, para deleitar al Shabbat y para deleitarnos con el Shabbat. Hemos aprendido que el Icar el Tajlid, la finalidad trascendente de toda nuestra vida es llegar a Azarita y a Mime, es llegar al Olam Habá y Olam Habá es veginal de Shabbat. Todos los seis días de la creación se corresponden a este tiempo del mundo material en que vivimos. El mundo por venir se corresponde al séptimo día del Shabbat y nos enseña a nuestros sabios tanto en el Zohar como en la Gemara que Shabbat lo decimos también los viernes de noche en nuestra ciudad en el mismo canto cuyo estribillo dice queremos deleitarnos con lo deleitable. Decimos una muestra de lo que va a ser el mundo por venir y el día del Shabbat es de reposo. Todos los que se deleitan con el Shabbat y Skul y Rob Simha van a lograr a lograr acceder a gran Simha gran alegría. Es eso. No hace falta hacer otra cosa que felices 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 personas felices que comprenden el nivel literal de eso. Necesitamos mucho más. Esa es la base de la Casedult. Al fin y al cabo hemos venido de este mundo para deleitarnos de él. Tenemos que deleitarnos de este mundo y de las maravillosas correspondencias de este mundo. En realidad deleite de bien no hay otro que no sea a través de la luz. Y la luz nosotros la vamos a conseguir si conectamos lo que debemos conectar y desconectamos lo que debemos desconectar. Entonces si yo tengo por ejemplo si yo tengo una vez por semana en hola nos va a nada menos tengo la oportunidad de algo que es una muestra una pizca del mundo por venir. Tengo que aferrarme y no es el problema no lo que no se puede lo que sí se puede es mucho mejor que eso. Yo no conozco casi nadie por fuera de la gente que su destino ha sido estar las últimas diez generaciones por ejemplo dentro de Medellín y no conocen ninguna otra cosa. Ustedes no tienen ese problema. Pero a quien no nació viviendo de un modo jaredí de vida digamos yo no consigo a nadie que pueda perdón sí, sí pero ese no es el punto espera, espera ese no es el punto ya hemos determinado que nosotros en eso somos muy pluralistas y cada uno en tanto no te haga daño a ti a ti no te molesta cómo se vista cada uno va en su tradición siempre que responda a lo auténtico esa es una de las formas de lo auténtico no es la tulsa no es la mía también es una de las formas válidas ahora yo iba a otra cosa alguien que viene desde fuera de eso alguien que no nació con todo ese sabor que no se crió con todo ese sabor que de pronto vivió diez, veinte, treinta, cuarenta cincuenta, setenta años de vida sin eso si uno viene y enfoca la idea de adquirir ese deleite por vía de un código que dice específicamente se puede no se puede se puede no se puede se puede no se puede recuerda todo eso de memoria pregúntate a cada paso que des si se puede o no se puede y es eso y ten mucho miedo de profanarlo caramba no va a dejar de ser formalmente auténtico pero se pierde dos cosas se pierde la esencia de lo que tiene que lograr que es el deleite y lo que gana es miedo y por el lado del miedo no va a funcionar en cambio que que nos está enseñando la cabalá aquí que nos enseña la jacidut en términos fundamentales todo donde tienes que llegar es al deleite empieza por el deleite empieza por saber que Shabbat es lo que tiene para ofrecerte por ejemplo Shabbat pero esto es válido para las 248 misurot positiva para cada órgano de nuestro cuerpo esto dice Shabbat tiene un deleite para ofrecerte es una muestra del mundo venidero bueno entra allí y ve fijándote bueno por donde se abren las puertas para que ingrese ese deleite y ve subiéndote lentamente a toda tarima que no te quede demasiado alta y no te dé vértigo súmate a todo aquello que te vaya sentando bien y dicho en términos occidentales postmodernos fluye pues y desde Atashem yo confío personalmente y mi experiencia es que así funciona no solo mi experiencia personal conmigo mismo sino Baruch Hashem con con mucha gente cuyo camino o he visto o acompañé o seguí o tuve el privilegio de auxiliar de a poco de allí nace solo cosas que de otro modo serían imposibles porque vistas desde afuera son terribles hasta el nivel más prosaico como hace alguien que una de las preguntas típicas que uno se encuentra en este tipo de temas ¿cómo hace alguien que hace 30 años que fuma 7 días por semana? fuma 7 días por semana y fuma cantidades importantes de cigarrillos y de pronto el tipo quiere hacer y su primer Shabbat es un suplicio chino no es una muestra del mundo por venir paraíso es una muestra del infierno el tipo se pasa todo el Shabbat tosiendo no puede dormir la primer seudad puede comer y hasta cantar ya la segunda seudad ni hablar ni de comer ni de cantar ni de beber ni de nada ni de sonreírle a nadie y un humor de perros ¿cómo le vas? fluye y llega un punto en el cual eres capaz de eso también no vas a poder tomar sobre ti todo de pronto te vas a descubrir un día que caramba ya pasaron 17 horas de Shabbat y yo no fumé ¿por qué? porque no tuve tiempo porque primero aprendí a deleitarme con una buena seudad de Shabbat y con un bar Torá en la seudad en la comida de Shabbat y con canciones y eso lleva mucho tiempo cualquiera sabe entonces uno ya termina tarde etc. después aprendí a deleitarme con criata Torá en el Beit HaKneset con la lectura de la Torá en el Beit HaKneset hasta el fin y al cabo la mañana también la paso en el Beit HaKneset adentro del Beit HaKneset no se fuma días de semana tampoco y cuando salgo del Beit HaKneset que voy a prender un cigarrillo entre todos cuando sé que hay nadie va a fumar y les va a sentar mal y de pronto cuando quise acordar ni me di cuenta y pasaron 17 horas y no fumé como micro anécdota personal que viene el caso a mi Baruj Hashem eso no es lo que me pasó a mi no tuve ese problema a mi me pasó algo distinto yo llegué hace 20 años un día a una yeshiva y la yeshiva todavía se fuma pero hay algunas pocas en las que la gente no fuma la yeshiva a la que yo llegué hace 20 años había éramos 301 digamos de los 301 había 300 que no fumaban y yo que yo sí fumaba y al principio bueno yo me escapaba del Beit HaKneset a fumar en el balcón de mi dormitorio algunas veces por día pero era muy incómodo había que bajar dos pisos del Beit HaKneset salir de ese edificio entrar a la primiá subir tres pisos hasta mi cuarto salir a la terraza y prender un cigarrillo hasta que llegué y se me fueron las ganas de fumar un día descubrí y después el día que te he hecho de ver que no podés salir por ejemplo no, no digo el verdadero patriota fumador sale igual pero no es el punto pero sucedió así que un día me descubrí a mí mismo un día abrí el ropero del hidrovitorio y encontré una caja de cigarrillos y dije caramba hace mucho que no fumo esta caja había quedado en este pantalón hace como 12 meses descubrí que hacía 11 meses que no fumaba y bueno sucedió que en ese momento sí encontré una caja de cigarrillos saqué uno lo prendí fumé y seguí fumando pero había pasado 11 meses sin darme cuenta sin fumar pasan esas cosas uno está sumido en el college que voy a interrumpir el estudio de Imara por como media hora para poder fumar mis cigarrillos más tarde y ahora justo terminamos de estudiar y van a empezar a hacer txilá me voy a perder la txilá con la fuerza que tiene con 300 personas después así funciona después de lo que estábamos estudiando recién vamos a hacer un pequeño salto y nos vamos a encontrar en realidad apenas una hoja pero son varias páginas de Perugín en el Zohar hoja 135 Amut Bet página 2 Rabit Fhak se levantó una noche sabemos que una de las costumbres fundamentales para hacer su propio txikún de los sabios de los grandes sabios de la Kabbalah y de todo de todo de los grandes sabios de Israel en todas las épocas es acostarse temprano a dormir y levantarse a medianoche en general los grandes sabios de Israel nunca fueron de dormir muchas horas tampoco pero levantarse a medianoche para hacer una txilá especial que atrae el txikún en lo alto y en lo bajo que se llama txikún jatzot y luego estudiar Torah sobre todo estudiar los secretos de la Torah estudiar Kabbalah hasta la hora de hacer txilá y hemos aprendido que después de la medianoche es el tiempo más propicio para entender si trae Kabbalah para entender los secretos de la Kabbalah un día se levantó Rabit Fhak otro de nuestros vecinos de por acá en la zona y decidió que era era tiempo de sentarse a estudiar Torah y en su casa en otro lado se levantó Rabí Yehudá también y se sentó a estudiar Torah a la misma hora no es una gran coincidencia se levantaron todos más o menos a la misma hora cada uno en su lugar a sentarse a estudiar Amar Rabí Yehudá Acumbe el es el Rabí Yitzhak se dijo Rabí Yehudá mejor en vez de estudiar solo aquí en casa voy a ir al Rabí Yitzhak y voy a estudiar con el Torah y nos vamos a entrelazar estamos hablando de que este entrelazar es un tema muy importante nosotros sabemos que en todo ámbito donde se estudia Torah en general en el modo tradicional en toda yeshiva etc se estudia el sistema de Jabruta Jabruta sale de la misma raíz de Nitzhaber y Aham Jabruta son pareja de dos que conforman en vez de dos hilos digamos en el estudio una trenza y hacen una trenza y junto con el Roscor junto con el Rab que lo guía etc conforman esa trenza de tres hilos que no se rompe si enseñan en el Haddad la trenza de tres hilos y bueno sabemos todos que una trenza de tres hilos tiene muchas menos posibilidades de romperse físicamente que una de uno solo y allá partió entonces Rabí rumbo a la casa de Rabí Yehudá acompañado de su hijo pequeño que se llamaba Jizkiah y Alevay que alguien de nosotros pudiera ser algún día estar a la décima parte del nivel que los hijos pequeños de nuestros grandes sabios entonces allí va a ir junto con Rabí Yehudá a visitar a Rabí El Pequeño Jizkiah que algo ya entiende de Torah y no tiene mucha vergüenza de hablar y de preguntar y lo hace de modo muy bonito entonces se encuentran tienen el inicio de sus conversaciones muy bonito porque aparte también viene a ilustrarnos como funciona yo supongo que vivirían en pequeñas cabañas o algo por el estilo y estamos acá cerca en la zona de Merón todo el Galil entonces explica el Doar y yo voy a ahorrar la lectura de eso en respeto al horario en que estamos pero cuenta el Doar que Rabí Yizhak está llegando a la casa de Rabí Yehudá está llegando a la casa de Rabí Yizhak y ya oye por la ventana lo que está estudiando su cofrade entonces para no molestarlo presta atención desde afuera a lo que él está estudiando entonces recién después entra a la casa y le dice lo que acabas de decir bla 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 yo opino que es tal cosa y ya se sientan y parten de ese punto y ahí es cuando el hijo el pequeño Yizhak también tiene lo que opinar y cuando entramos nosotros aquí ya estamos en la hoja 137 Amudal es página 1 y estar en conversación muy animada y amar Rabí Yizhak entonces dijo Rabí Yizhak luego de que Rabí Yizhak dijera lo que tenía para decir y entró en este punto y dice están discutiendo acerca de qué pasa con la txilá y esta es la segunda clave y yo pido perdón se nos está yendo un poquito la hora unos minutos más no más porque es un punto fundamental para entender de veras lo que hablamos antes están discutiendo acerca de la txilá en nuestra parasha nos encontramos que Yizhak cuando ya lleva 20 años casado con Rabí hace txilá a Shem para tener hijos por un lado tenemos que cuando se casaron caramba se casaron Rabí tenía 3 años no era esperable que una niña de 3 años consumara el matrimonio siquiera ni hablar de que tuviera hijos entonces digamos que durante los primeros 10-12 años estamos exentos de hacer txilá y pedir cuando ya tiene 23 y y el marido tiene 60 entonces caramba debiéramos llevamos un poco de atraso este llevamos un tiempo de atraso en salir a pedir y ahí entonces Yizhak va y hace txilá y pide hijos de su mujer Rilka recordemos también que de los 3 patriarcas nuestros Yizhak es el único que es monógamo absolutamente monógamo es el único que tiene una sola esposa si bien los otros dos tienen más esposas por a pedido de sus esposas verdaderas de todos modos Yizhak es el único que es completamente monógamo Rabí Yizhak y Rabí Yehudá están estudiando cuál es la diferencia entre este caso y Abraham que Abraham también llega a una edad muy avanzada sin hijos de Sara y se preguntan cómo es que Yizhak sí pide Abraham no pide tener hijos de Sara y están hablando de esto entonces Rabí Yehudá empieza y dice está escrito esto es en presencia de su mujer porque está escrita esta forma peculiar de decir y rogó y van a explicar aquí que esa forma responde aquí es un corban aquí es un sacrificio y de aquí se va a estudiar la equivalencia entre el sacrificio y la tefilá y la plegaria a continuación pero yo quiero avanzar un poquito más y entender por qué es Lenojajistó por qué es en presencia de su mujer y entonces vamos a entender y sigue explicando sigue Rabí Yehudá explicando y dice así Taha Zey ven y mira Abraham no hizo para que le diera hijos aun cuando Sara era estéril cuando era Acara ya estaba prometido previamente que de ellos dos juntos iba a salir luego todo el claro Israel todo el pueblo de Israel por consiguiente Abraham confió cada día de su vida en que Acador Baruj les iba a hacer el milagro correspondiente Afirush Sarai y Taha Karah aun cuando Sara iban a tener hijos y Abraham entonces no tenía ninguna plegaria que elevar al respecto él sabía que había una promesa de Hashem y que Hashem la iba a cumplir y si me vas a argumentar en contra de que Abraham perdón si le dijo a Kadosh Baruj en determinado momento he aquí que a mi no me diste descendencia y esto es cuando Abraham le dice a Hashem yo pienso que en realidad el que va a heredar todo lo mío es Eliezer mi siervo que es el único que está a cargo de mi casa porque a mi descendencia no me diste dice que en ese momento cuando Abraham habla parece que él estuviera orando pidiendo para tener descendencia si vas a decir eso vamos a responder que en realidad eso no es plegaria eso no lo dijo en plegaria de ningún tipo en el 20 de la espiritual se terminó todo hace rato de vuelta eso no lo dijo en plegaria sino al modo en que uno se dirige a quien está por encima de uno a relatar como son las cosas a decir como uno está viendo la situación se entiende eso eso es muy fácil en realidad no estaba reclamando Abraham estaba diciendo bueno mira nosotros somos ancianos yo no sé de qué modo vas a cumplir tú tu promesa tal como a mí me parece que vienen las cosas el que me va a heredar es Eliezer entonces dice Rabí Yehuda eso no es una exfilá eso no es una plegaria a Cabo Morujú a partir de ahí le va a indicar que las cosas no son como él cree son de otro modo y le va a dar una explicación pero no hay una relación de plegaria en ese punto pero Itzhak pero Itzhak por el contrario dice ante su mujer Itzhak hizo tefilá para que a Cabo Morujú le diera hijos a su mujer y no a él específicamente todavía le fichit Itzhak y Rab besod a Chokmá berrua Jacob porque Itzhak sabía con el Espíritu Sagrado Itzhak perdón ¿quién dije? perdón Itzhak sabía que Yaacob iba a venir tras él precisamente sabía por Rubá Jacob sabía por Espíritu Sagrado que Yaacob iba a venir tras él y que iba Yaacob a traer al mundo doce tribus de las cuales se iba a formar todo el clave Israel la gente lo hizo para él al atmo no hizo tefilá sobre él porque igual que su padre él sabía pero él no sabía que era con Rubcá él sabía que de él iba a salir de Yaacob él sabía que indudablemente él iba a tener hijos él no sabía si los hijos los iba a tener de su mujer o de otra mujer del que no y por consiguiente especifica la Torah que él hizo tefilá en presencia de su esposa clomar le fichí y tefilá o sea porque ella es su esposa es que hizo esta tefilá la genio tamah banim a sherlock mimena su plegaria es que esos hijos que va a tener él sean de ella y no está escrito en presencia de Rubcá como sería razonable si nos ponemos en pie de igualdad porque si se hubiera escrito que esa tefilá en presencia de Rubcá podríamos entender que la tefilá que hizo fue para que Rubcá que era estéril dejara de ser estéril para que ella se curara en ese caso si era para que se curara a Rubcá estaría hablando de que Rubcá pudiera ser fértil pudiera engendrar hijos pero ahí ya él tampoco estaba forzosamente en la figura que ella tuviera hijos no quiere decir que los hijos fueran de él tampoco él dice él hace tefilá por hijos en presencia de quien de su mujer no de Rubcá de su mujer ¿por qué? porque los hijos que él tiene que tener en esta vida quiere que sean de ella porque ella es su mujer y llegamos al último párrafo que vamos a estudiar hoy que dice así y nos vamos a despedir con el pequeño Gilquiao que tiene alguna cosa para decirnos del hijo de Rabí que de repente está seguramente vamos a imaginar lo al lado de la mesa y parece que jugara con cochecitos o con un abaco y no prestar atención y de repente dice eso que dijiste recién papá y dice Inquen pregunta el pequeño Gilquiao ¿por qué Itzhak si Itzhak ya sabía todo lo que sabía? viene la Torah después a decirnos que ¿a quién amaba más Itzhak? a Eszab a Eszab al hermano grandote al hermano bruto más que a Yaacov caramba Itzhak sabía que su descendencia a Yaacov doce tribus la 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 tú me dijiste ya todo eso pero la Torah viene después y me dice que Itzhak ama más a Eszab que a Yaacov ¿en qué quedamos? seguramente dijo eso y siguió jugando con sus cochecitos mientras el papá se ponía a pensar qué responder pero el papá era muy rápido Baruj Hashem Rabí Yehudá era un sabio muy muy importante y tenía la luminosidad proporcional correcta como para que su pequeño hijo supiera hacer esas preguntas de modo tal que completa la pregunta dice el pequeño Hizquiao dice ¿acaso Itzhak no sabía que de Yaacov iba a tener toda la descendencia luminosa? a Marley le respondió su papá y a fecha alta bien has preguntado bello has preguntado de vuelta esto es relevante para lo que dijimos hace unos minutos no decimos Nahon Yaalta no decimos preguntaste correctamente decimos si a fe hay una cuestión a lo largo de todo nuestro estudio de Torah y sobre todo a lo largo de nuestro estudio de Kabbalah de los Citray Torah de los secretos de Torah que tiene que ver con el Yofi la belleza con el Jem la gracia la belleza sutil con el Ta'anub con el Deley en el momento en que perdemos eso de perspectiva estamos perdidos todo viene a través de que aprendamos a deleitarnos con las estas lucecitas solo mismo chisporrotean frente a los ojos de ratos con eso ahí es donde está el trabajo él ama contestó el papá él da lejá sabe tú que lajen ahábit haket y sab que kolmin ohebet mino toda especie y ahora vamos a entender que es toda especie todo carácter ama o se acerca a su propia especie acá vamos a entender un sistema transversal de entender la vida un poco distinto a lo habitual y no en términos de bien y mal y cada especie cada carácter se ve atraído por su propio carácter por individuos de su propio carácter de su propia especie esab nació y nació admoní nació rojo nació jinji digamos como decimos en israel nació jinji en términos de Torah significa que no nació jinji nació admoní en términos de Torah significa que es preponderante en él la cualidad del rojo y la cualidad del rojo es din es el rigor y hay un rigor de Kedushah hay un rigor de lo alto que viene de Dinah que es el rigor de Itzhak pero hay un din el din que está al nivel de este mundo es de lo que se llama din de Tumah din de la contaminación din de lo opuesto a la Kedushah ese rigor es el que atrae a la oscuridad o es el que es atraído por la oscuridad es lo que llamamos el mal es lo que llamamos lo oscuro y esa era era el rigor era al lado de la citra afra era al lado del mal era al lado de ese lugar en el que no hay luz pero acá abajo y acá abajo es el lado en todo caso del sufrimiento sagrado del rigor sagrado de la fuerza sagrada del lado del cumplimiento de la Torah por esfuerzo y Jacob es el que tiene que revelar su fe en que momento en el momento en que está atado sobre un altar con 37 años de edad leña debajo de él y nada menos que su papá con un cuchillo de sojet ninja así con un filo impecable alzado aquí y en ese momento Yitzhak tiene que demostrar anima aminbe mune shlema yo creo con fe completa si eso no es rigor si eso no es capacidad de autocontrol de vencer el instinto de vencer el miedo de vencer todo esa es la que cura ese es el din de Yitzhak allá arriba Esab viene y dice Esab es lo que todavía queda por descartar de Yitzhak decimos que las tres generaciones de nuestros patriarcas de nuestros abod son la Yitzhak el encadenamiento de crear un mitzot una chispa completamente limpia de toda cascara oscura para que de ella surja Israel primero Abraham viene de un mundo completamente idólatra y demás de él va a salir Ismael por un lado los hijos de Keturá por el otro a Ismael lo tenemos acá fastidiándonos ahora a los hijos de Keturá que están en el extremo oriente los tenemos de algún modo fastidiando a todos los israelíes que andan por allá y metiéndolos en cosas raras ya veedratayem si estamos veedratayem en el talir de la quebrada vamos a tener pronto fastidiando acá también y aparte de todo eso que es lo que había que sacar en el camino está Yitzhak que es lo más puro que se podía sacar de Abraham en ese momento Yitzhak a su vez nuevamente tiene que repartirse en dos sale todo lo que queda en él de Kripá de Cáscaras de lo Oscuro y queda en todos los divin de Esad y de Esad va a salir tanto Edom como Ismael como perdón como Amalek y Amalek es el caso más extremo de Esad y Edom ya vamos a estudiar acerca de Edom y muchas cosas hemos visto pero en este momento está representado fundamentalmente por lo que podríamos llamar el mundo cristiano y dentro del mundo cristiano sobre todo por el mundo católico pero no únicamente y en la antigüedad Edom sí es claramente incluso de un punto de vista genealógico la Roma imperial es pura y exclusivamente Edom entonces salió ese Din Caché ese rigor duro de Yitzhak que es Esad que pertenece al lado oscuro a la citra ajra y en realidad pertenece al mismo carácter de Yitzhak a diferencia de Yacob Yitzhak está al lado del Din Esad también está al lado del Din solo que Yitzhak está en el Din más elevado y más aferrado al Bien está en el origen de todo Bien posible que está en la Binah aquí arriba en cambio Esad está al lado de la citra ajra pero Yacob en realidad pertenece a otra línea ellos dos pertenecen a la línea de la izquierda en su cualidad fundamental Yacob pertenece a Kaba a la jamima en la línea del centro Yacob es todo el Tifer todo el Salud y Belleza y todo el Verdad que es el punto de equilibrio y de armonía entre las dos líneas derecha e izquierda Dejol Dinah a Dill Dinay y cada especie va detrás de su especie y por consiguiente y aquí ya estamos casi terminando esto nos trae otra enseñanza práctica absolutamente para nuestros días y lo hemos estudiado para la vida real más que para nuestros días para todos los días pero para la vida real nosotros hemos estudiado muchas veces que no hay inclinación del instinto que no sea convertible en algo sagrado se enseña en nuestro Jajamim Mayar Lemada ¿cuál es la metáfora correcta para esto? alguien que tiene instinto de asesino debe convertirse en Shohet debe convertirse en Matarife Sagrado y producir a través de eso bueno carne Kajer en vez de asesinar en un grado mucho mayor de refinamiento si tiene instinto si no tiene instinto de relacionarse como sangre bueno el Jajamim tiene que llegar a ser médico cirujano si logra convertir una cosa en la otra y así en cada orden de la vida podríamos entrar a puntos más sutiles como de los agentes de la impositiva que tenían vocación de asaltantes o cosas por el estilo pero no hace el caso pero es un punto fundamental en la vida yo tengo inclinación para tal cosa y me es irresistible siempre hay una forma sagrada de eso a lo cual tienes inclinación que puede convertir tu inclinación de mal en algo que sea bueno y y acá completamos la frase y por consiguiente es que Yitzhak amaba más a Yitzhak que a Yitzhak un mefaresh que está escrito que Yitzhak tenía tzai de fiv que Yitzhak tenía tzai de caza que tenían productos de caza traía consigo era capaz de cazar y que pese a eso o sea que Yitzhak amaba a Yitzhak pese a que sabía que tzai de fiv que caza hay en su boca que es la misma palabra que se utiliza previamente para Nimrod el rey de la torre de Babel y el que quiso matar a Abraham en el caldero de fuego respecto de quien está escrito al Kenyamera por consiguiente se dirá que Nimrod divorzai como Nimrod que es un valiente cazador de aquí que la razón por la cual Yitzhak amaba a Eszab no es que no conociera la esencia de Eszab sino que y esto también es tan importante para entender a veces por qué nos atrae una persona o por qué no nos atrae una persona y esto hace a los temas amorosos también y a los temas de amistades y a los temas de afinidades a veces no tenemos más remedio que analizar por qué nos atrae o nos desatrae a alguien o nos causa rechazo a alguien y a veces es por una razón que es válida y a otras veces es por una razón que Dabka no es válida a veces nos atrae especialmente a alguien y decimos pero caramba si yo lo amo pero de pronto tú lo amas especialmente en realidad porque es tu misma inclinación pero no por solamente en el formato de bien a veces en el formato de mal sea voluntad de Hashem que logremos que la Torah realmente nos dé la forma que necesitamos para saber distinguir y discriminar y de esa manera hacer lo correcto y disfrutar cada Shabbat y que muy pronto venga Mashiach y nos revele todo lo que aún no sabemos Amén Amén Amén